Una reunión muy importante, la verdad es que tan importante que significa prácticamente el relanzamiento, el renacimiento del Mercosur. Esto tiene que ver con este anuncio del acuerdo con la Unión Europea, pero además ocurre mientras Argentina está ejerciendo la presidencia pro-témpore del Mercosur. Algo que ahora le va a tocar a Brasil, esto también va a ocurrir en esta cumbre, ¿no? Macri le va a pasar el martillo, que es el símbolo justamente de la presidencia en la cumbre, a Bolsonaro, algo que va a ocurrir este mediodía. Pero además de este acuerdo con la Unión Europea, se están anunciando, se van a anunciar y se está progresando en acuerdos bilaterales con otros países, con otros bloques. Y eso también vigoriza lo que significa el Mercosur. Un Mercosur que estaba como devaluado, podemos decir, donde la gente decía para qué sirve, se sucedían otros bloques, Parla Sur, el Unasur, y donde el Mercosur se iba desdibujando. Bueno, todo eso queda revertido en estos últimos meses, recobra fuerza, se van a anunciar además cuestiones que tienen que ver con la gente que circula entre los países miembros del Mercosur. Por ejemplo, el tema del roaming, ya no va a haber costos en la telefonía para quienes se muevan en los distintos países miembros del Mercosur. Asistencia diplomática, si a algún ciudadano de algunos países miembros le ocurre algo en el extranjero, no tiene su embajada, por ejemplo, en Argentina, pero hay una de Brasil, te van a dar asistencia como si fueras un ciudadano brasileño. Y una cantidad de cosas que tienen que ver con la salud, no solamente con el comercio, con la integración del trabajo, por ejemplo. Si vos hiciste aportes acá, en la Argentina, y te vas a trabajar a Paraguay, todo se suma a la hora de tu jubilación, por ejemplo. Van a facilitar muchos trámites que tienen que ver con lo que hace la gente que puede trabajar, estudiar, vivir, casarse, enfermarse, lo que sea, entre Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina hoy por hoy, pero está muy pronto a sumarse, yo diría, Bolivia como un país miembro permanente del Mercosur, todavía no lo es. Chile también pretende lo mismo, se espera también que llegue Piñera al mediodía. La intención es justamente que de esta cumbre surja el pedido, la solicitud concreta para que los congresos de los países miembros aceleren, justamente por ahí pasa, en todo caso, el tema de acelerar la aprobación del acuerdo, porque además de toda la implementación que hay que hacer, que dicen que se va a demandar años, en los primeros meses traducir incluso todos los conceptos que tienen que ver con el acuerdo, eso es un tema, digamos, administrativo, podemos decir. Pero acá lo fundamental es que los congresos de los países que forman el Mercosur aprueben ese acuerdo, y ahí es donde de pronto hay algún país que la puede tener más difícil que otro, como es el caso de Argentina. El que estuvo muy preciso con respecto a qué significa esta cumbre, es tan realmente eufórico, sobre todo la delegación argentina, porque decía, todo esto pasa mientras Argentina está ejerciendo la presidencia pro-temporé, fue el canciller Forí, que tuvo la deferencia de hablar anoche con nosotros en exclusiva. Canciller, el Mercosur está más vivo que nunca. Bueno, creo que hemos dado una muestra muy palpable el 28 de junio con la suscripción del acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Mucha gente pensaba que esto no iba a ocurrir, que no lo íbamos a lograr. El hecho de haberlo logrado ha generado una dinámica enormemente positiva. Primero, en la sociedad de nuestros cuatro países, la gente lo ve como algo muy bueno. Y a raíz de esto, hemos tenido mayor dinamismo y respuesta por parte de, por ejemplo, la realidad es el Pacífico, que nos habla, bueno, nosotros tenemos acuerdos de libre comercio, también nosotros con la Unión Europea, ustedes los acaban de hacer, ¿cómo podemos compartir? Y los otros bloques que venían negociando con nosotros, como es el caso de Canadá o de la EFTA, dicen, bueno, ya estamos listos, empecemos a terminar, con la EFTA estamos muy próximos, yo creo que entre agosto y septiembre... ¿Qué países componen la EFTA? A ver, en la EFTA lo tenemos a Noruega, a Dichtenstein, son cuatro los países que están allí en el acuerdo de la EFTA, Suiza... ¿Un efecto contagio ha dado esto? Claro, porque a veces había como dudas si realmente el Mercosur estaba, había pasado tanto tiempo negociando. Bueno, había algunos miembros del Mercosur que dudaban la continuidad. Teníamos algunas discusiones que provenían de la historia que cada uno vivió, no se olviden que nosotros, en la fin de los 90, Brasil pasó por una gran crisis económica, aquella que presidió Fernando Henrique Cardoso como presidente de la República, después vivimos nosotros en el 2000, 2001, 2002, y la primera parte del 2003, una gran crisis que también nos afectó. También la Unión Europea pasó por un periodo, no me atrevería a definirlo como de crisis, pero sí con una mirada diferente a dónde ponía sus objetivos prioritarios, y los puso en el alargamiento europeo. Yo por eso siempre digo que después de esa etapa, que además al final de aquel periodo del 2008 al 2010 encontró Europa con enormes dificultades por la crisis financiera mundial, cuando terminamos de salir de esa etapa, creo que todos percibimos que el mundo había cambiado fundamentalmente o radicalmente.